Esta actividad estaba programada en coordinación con la subalcaldía y dirigentes de las OTB del Distrito 1 para poder limpiar áreas conflictivas donde se considera que son los focos de criadero del mosquito portador del dengue y chikunguía. Y de esa manera podamos reducir los índices de infectación que tanto mal hace a la población. Yo quiero llegar al corazón y a la mente de todos los vecinos para que ayuden en las tareas de lucha contra las enfermedades, particularmente contra el dengue, porque no es una tarea exclusiva del gobierno municipal ni de quienes trabajamos en el gobierno municipal. Es también con responsabilidad de los propios ciudadanos. Se han colectado en su mayoría residuos plásticos, botellas y gomas y llantas. Entonces, se podría decir que se mantiene este tipo de residuos y invitamos a la población a que siga sacando de manera permanente, así acumula menos cantidad de residuos en el interior de sus casas. Se ha podido realizar la fumigación de toda la parte que corresponde a la avenida Tarija y todas las tiendas en lugares de mayor afluencia al público. Se han hecho 14 viajes de las volquetas y se ha podido colectar 55 toneladas de basura. Este es un dato menor con relación a las anteriores campañas de dengue. Significa que la gente está tomando conciencia, aunque de una manera un poco lenta, ¿no? Nos falta fortalecer la parte comunicacional, lo vamos a hacer, pero la gente ya poco a poco está colectando ya y está eliminando estos residuos plásticos, gomas y vidrios. Esta es la primera del año y esperamos que la conciencia de la gente sepa que el dengue se prolifera y nace más que todo el zancudo en las casas. Entonces, es necesario que las casas nos abran. Podemos limpiar las calles, podemos limpiar los parques, los cementerios, pero si es que no nos abren las casas, no va a ser positiva la campaña. Son más de 200 personas que están trabajando en el municipio y los vecinos del Distrito 1. Con mucho esfuerzo, desde muy tempranas horas, desmalezando, sacando todos los plásticos, todos los vidrios, las llantas y otra comisión con el fumigado respectivo. Casa por casa, estamos fumigando, donde está abiertas las puertas, evidentemente, con el propósito de cuidar y precautelar la salud de nuestra gente. Lo mismo está ahí, hay tres, cuatro máquinas en Barrio Nuevo, que es un poco más grande. Entonces, Barrio Nuevo está en cuatro fumigadoras también, a full, y nosotros muy contentos de colaborar y contribuir con el gobierno municipal.